¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagras y vamos a lograr con Runaway. ¡Vámonos! De que no hay nada... ¡Bajemos! ¡Cuidado! Hay alguien abajo. Espérate. ¡Bajamos! ¡Seguimos para acá! ¿Tengo que ir por acá? No sé. No sé, bueno. Dos guardias ahí al fondo. ¿Y qué hay acá? La gacha te pega a la muralla. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Nos vamos de acá! ¡Sigamos bajando! ¡No se puede bajar! ¡No hay nada! Hay que ir por acá estamos. Hay que agarrar a los guardias. En la única forma. No me dais voy a chuchito madre. ¡Agáchate! Espérate. 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 Sí. Espérate. Espérate un rato Está alumbrando para acá Ahora Nau Espérate Está alumbrando No, se está devolviendo Nau, está alumbrando Espérate, yo me escondí Dale, dale, ven Apúrala No, mejor me cubro Dale, esperemos no más Y ahora Ahora es momento Escóndete, puta, aguante No me dejaste esconderme Pero tenés que correrte para el costado No queda hasta aquí en la esquina Nos han agonado Me dejaste toda la paz ahí Ya, cúbrete Espérate Espérate Y ahora Ya 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 Bueno, tú tres, vamos Escóndete No pasé, no pasé No, no pasé Te van a ver, conchete Madre Tengo que salir de la esquina ¿Es un jugador? Sí, es una jugadora. Poco culiados trinques. Somos demasiado, bro. Ya, por acá. No es la única forma, ven. ¿Cuál quedero, cago? Hay algo que tengo, algo, acá. Agárrate un colgo de aire, vámonos. Corre, motherfucker, corre, run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run, motherfucker. Yo soy Chuck Norris, soy Chuck Norris. Ok, apúrate. Tú puedes, amigo mío, tú puedes. Verga. No me sale. Dale, conchito igual. Güell. No soy Hulk. Pero va disparando, güell. Sube, sube, rune, sube, sube. ¿Cómo me...? Bueno, me decidí, jure, con tu novio, estoy ganando una huelva, jod ¡Corre, buen! ¡Corre! ¡Corre, conchetumari! ¡Corre! ¡Acá, buen! ¡Ven! ¡Al otro lado, al otro lado, buen! ¡Vamos, buen! ¡Apúrate! ¿Nos van a matar? ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Corre! ¡Corre, conchetobre! ¡Corre, corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Como si fuera! ¡Como si fuera tu último día! ¡Hijo de la verga! ¡Corre! ¡Casta ya, güey! He hecho un pico, güey! He hecho un pedo, maricón ¡Corre, güey! ¡Al agua, pato! ¡Me tiras donde sea, güey! ¡Que, güey! ¡Que, güey! ¡Que, guabaza, chucheta! ¡Vale, nos escapamos de prisión! ¡En todo el día, nos escapamos de prisión! ¡Me agarrizo la guay que me decía! ¡Cubre, güey! ¡Cubre! ¡Te voy a agarrar la cuerda! ¡Como que te voy a cubrir, hijo de la puta! ¡Que, güey! ¡Hijo de la puta! ¡Guy a orde! ¡No, no, no! ¡Hijo de la huella! soy gay soy gay taisy no i had a un comic book once when i was a kid me dijiste no i am just glad it worked oh my god i can't believe you talk me into it me neither nunca le voy a te disrepel no no todo fue una mentira vamos corre 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 separete de mi vamos escuchame ya no escapamos de prisión vamos sepate bueno hermano a los Chuck Norris que tu vamos vamos corre no te quiero dejar atrás pero yo soy Flash Gordon si vamos te necesito para subir acá apurate voy a ir un perma ayúdame 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 hay policias por todos lados hay policias por todos lados ya bueno que hacemos a ver veamos pensemos un rato bajemos por acá ven esperate esperate un segundo está alumbrando hacia arriba escondete de los pastos está alumbrando está alumbrando y ahora hay que bloquearlo nomás ahí viene otro no 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 si no no si no no si no no si escondete ya esperate ya uno dos dos tres ven apurate no te muevas no te muevas voy a tirarme Me tiré uno abajo. Hermano, vente, vente. Voy al lado ya, para la polera. Sí. Espérate, a ver, deja de pensar, ¿para dónde? Ya hay que ir para otro lado nomás, si no hay otro. Escóndete. Me tiré a otro. Me va a esconder, espera un segundo. Me va a tirar que está allá. ¿Qué es que el ninja? Es Jack Norris, po. ¿Jack Norris? Es que si no, no puedo cagar solos, po. Déjame tirarme el de allá. Escóndete en los pastos, escóndete. Vale. Escóndete nomás, escóndete. Mira para acá. Espérate. Esperemos que se dé la vuelta. Y ahí se dé la vuelta. Espérame un segundo, voy a tirarme encima, seguro. Ya, vamos. Ahí todo abajo, hay que hacerlo juntos, ven. Vamos, ven. No te caes miedo, perro, ven. Voy a tirarme encima. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Vamos a tirarme encima. Vamos, ven. Apúrate, apúrate, apúrate. Vamos. Vamos, Juan. ¿Qué onda? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? No lo hiciste, po, güer. Hola, güey. Hay que hacerlo más rápido, que la chiste. No, estamos bien. Pero tenéis que apretar el botón más rápido. Hola, güey. Dale, dale, dale. Ya, vamos. Uno, dos y tres. Dale. Ya, espérale, rápido. Bueno, ya, bacán. Ya. Déjame, cachemos bien el mote. Cachemos bien el mote, ven. Hay uno abajo. Déjame esto. Hay tres. Aquí, 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 y aquí. ¿Y qué es esto? Espérate, pasa, espérate. Arriba hay uno. Espérate en dos arbustos. Espérate, me lo van a agarrar, ya. Dale. Voy para allá. Vamos. Estamos casi libres, yo creo, ¿verdad? Yo creo que ya estamos en la quemada. Hemos matado, o sea, hemos horcado a todos los pacos. Ahora ese muelle es mucha luz, güey. Demasiado. Déjame tirar más abajo. Hay dos. Escúchame, hay dos pacos ahí. Tú por arriba. Mira, escúchame. Tú por ahí arriba y yo por acá. ¿O cómo? No lo mismo, güey. Te tengo que ayudar, ¿o no? Sí. Ah, no. Tenemos que hacerlo juntos. Ojo, tenemos que hacerlo juntos. Uno. Dos. Agarra ese, güey. Uno, dos y tres. Ya, dale, dale. Gárale, eso. Bien. Dale, buena. Buena, perro. Buena. Buena, buena sincronización. Ahí estuvo bien suave. El puente está subiendo. Espero que podamos llegar a la cruz. Sí, güey. Tenemos que ir. El puente está subiendo. Ven. El puente se está subiendo, loco. Hay un Paco ahí. Tenéis que... A ver. Observemos. Tenéis que ayudar a subir. Ahí hay un. Hey. Vamos a ir de esa parte. No, vamos a tener que entrar por la reja. Por la reja, por la reja. No, no, no. No, no. Es demasiado alto. ¿Tú risco? No, vamos por la reja. Toma este auto. Across la reja. ¿Qué? ¿Estás locado? No me gusta las alturas, hombre. No, no, no. No, no, hermano. Vamos por abajo. Dale. Hermano. Vamos por abajo. Estilo Vincenzo. No, no, reguemos con el auto. Tenéis miedo a las alturas, pero... Mejor es pasar fiólago. ¿No creéis? Sí, demás. Va a ser que le viola hasta que... Pero además o sí? ¿Cómo que el demás no me sirve a mí el demás? Lo mismo, güey. La vuelta, a ser que más. No, no. A lo mismo, chuchito. Vale, somos un equipo. Tenéis que perder miedo a la altura. Dale. No te miras, Leo. Tú puedes, tú puedes. Es que es el lú, güey. Acá está ahí. Sí, pero estamos abajo del puente, güey. No estamos arriba, güey. El bus quería agarrar el auto y se pasaba con el auto, güey. Estaba pasaba ir peor con el auto, güey. Con la sirena prendía, güey. ¿Ah? Un helicóptero, escóndete. Vamos a ir al cofre. ¡Apúrale! Un helicóptero, un helicóptero. Eso, avanza eso. Muy bien. Muy bien, hermano. Muy bien. ¡Oh, casi me caigo, güey! ¡Ayúdame! ¡Ah, no, no, no! ¿Estás bien? Estaba un poco cerrado. ¡Ah, también me dice! ¡Estaba el labio, señor! ¡Conoce, madre, hijo de la puta! ¡Casi me caigo, güey! ¡Sube! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, güey, chito, madre! ¡Ah, me puedo saber que tienes que pasar solo, güey! ¡Es una gran caja! ¿Por qué hago esto? ¡Tú puedes, güey! ¡Tú puedes, tú puedes! Tengo que esperarte ahora, ¿no? No me quedo ahora. ¡Claro! ¡Ahí! ¿Y qué hora? ¿Acá va, güey? ¡Al tablero! ¡Ahí! ¡Sí, ahí! ¡Fuéis! ¡Tranquilo, yo salto! ¡Estálico! ¡Unos culeados, pero! ¡Unos culeados, pero! ¡Vamos! ¡Esta hueá que, hueá! ¡Es más fácil que escaparse de una prisión! Acá pasa que hay más piola Que si no habrá nada de por arriba Definitivamente ¿Ven? ¿Vienen para acá? ¿Están ahí arriba, Wen? Agarre mi mano, mi amor Agarre mi mano, amorcito mío La hueva mariconado, ándame la mano La hueva mariconado Hay que romper el candado Intenta ver Ya voy a agarrar el extintor Voy a agarrar la hacha Te va a matarte Ya no le hice nada de fuerza Así de simple Que no puedo pelear a combo, Wen Me encantó la pelea a combo Hay un buen ahí afuera Ojo Ya me lo tengo que echar, Wen Me lo voy a echar Pasa por abajo Oh no, déjame subir yo Ponte Dale Ya, Pasa por abajo Ya, Pasa por abajo Estamos listos Ayúdame 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 Está más bien que ir para allá Ayúdame, nito, que me ayude Apúrate Apúrate, apúrate, apúrate Dale, dale Dale, dale Tú puedes, Wen Anda Muy bien Muy bien hecho Perro, Wen Corre por tu hoy, Wen Corre, Wen Corre, Wen Corre, conchetum Mira por mí, Wen Corre, Wen Corre, Corre, Corre Corre, Corre ¿Qué estás haciendo? Corre Corre, Wen Corre, Wen ¿Qué estás esperando, hijo de la verga? Oh, me agarró el brazo No, Lesson Me saqué la sur ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Ya, corre Corre ¿Quedó? ¡Let me go! No, No te caigas por favor Me agarró el perro Voy para allá Voy para allá, tranquilo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué sacaste la chucha, vos? ¡Ya, Julián! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Bien! Manaca de tercera clase Me agarra el brazo el perro, weón El brazo el perro el brazo Sí, güón, me agarró el origen Un jeque, güón Un árabe Un árabe Hey, hey Árabe o turco Este es el problema Tienes que tomarlo, o no ¿Lo entiendes? ¿No? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 Parece que nos escapamos de la prisión Tienes que contarlo O no deal Ok, no deal Oh Que wea ese loco Una pistola de oro Tengo con una pistola así Lo iría a vender Yo en general tengo weas de oro ahí Agarra nosotros estamos en la jungle Sí Hay que ganquearlo Vamos a cazar animales Y comernos ratas ¿Vale? 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 No puedo decir que lo fallece Pero definitivamente lo comí Sí Bueno Vamos a avanzar Hay algo en el camino Va a llegar la noche y vamos a cazar ¿Quieres una hamburguesa? Una hamburguesa Eso dijo Me muero por una hamburguesa Me muero por una hamburguesa Que wea hamburguesa culiana ¿Queréis comerte esta hamburguesa? Solina ahí Jardina Jardina Ella es la princesuta Ya pues bueno wee Vamos a meterlo Mueve la raja chiche de tu mare Es que muere esta wea Sale wea ¿Qué le pasa por el lado? O Otra porque le quieren cargar Por arriba wea Hay una guay estúpida hermano Ahí hay un cazador wea Una seseta wea Alguien estuvo ahí wea Hay peces ahí wea Ahí tenemos caras de peces Esco una raposa Dale Está lleno peces? Claro ¡F ambos телефinos! Si atraje a un espejo Cada uno Chapotear ¡Vamos a hablar! Tengo que agarrar este muero uuuh what the fuck corta madera po guau esa lanza es para agarrar especias po guau dale ya mira tu, tu caza yo voy a buscar madera ok? que pareces? ah no los dos tenemos que cazar yo voy a cazar solo marido igual hay que buscar madera que va a prender el fuego tapa este lado hermano, te la voy a mandar para allá eh van, van para allá, van para allá los tenemos atrapados pero bueno, protege el puta al conchetumadre que guay eso, oh el hijo de la guerra hay atrapado que guay, esperen la buena dale te la mando allá que guay eso si, pues mándalo si se fuera para aquí que guay eso está bien ya, enciérralo, enciérralo no es malo esa... vamos vamos tenemos dos peces hay que encender el fuego leña, eh? si, falta leña, esto lo has dicho no necesitamos madera, guau puta tengo el peo en la mano, guau y donde hay madera, guau aquí hay madera ya, después agarro mis palitos espérate, espérate un segundo voy a agarrar acá esta guau después vengo a buscar la otra guau cambio de pescado cambio de pescado tenis para agarrar cambio de pescado cambio de pescado jajaja tenis mas fresquito era ya, listo ahora el pez de hermano de guau te va a oscurecer, guau que rico pescado pero espérame que tantas guau te prende el pescado te prende la tala guau y no esperais, guau amigo no eres amigo te va a enterrar la lanza en el hoyo te va a oscurecer, guau te acuestas como soy porque miras estoy ah donde guau que me gustó bueno, estamos estamos a oscurecer si? y mis piernas duro que es tu? ah, estoy bien entonces eres un hombre difícil, ¿no? bueno, no es como tuvimos mucho elegir si por cierto para que te lleves algo que no hice así que tú eres inocente, ¿no? bueno, no todos también yo también soy inocente también sabes sí, seguro que eres y con la familia ¿te tienes alguna? sí ¡Hun! Mira, Vincent, necesito saber cuál es tu historia con Harvey, ¿sabes? Bien. Yo era un hombre regular, con un trabajo de banco. Un día mi hermano trae un nuevo cliente, Harvey. Déjame mirar, el dinero de dinero. Sí, el dinero era fácil, pero Harvey continuó a entrar con más y más dinero, y no podía hacerlo. Fue demasiado riesgo, así que les dije que quería salir. Él mató a mi hermano, como una alerta. Después de eso, lo perdí. Lo planeé matar, pero el hijo de una mierda lo puso todo en mí. Fue convocado por el murder de mi propio hermano. ¡Wow! Eso es malo, hombre. ¡Joder! Sí. ¿Qué opináis? ¡No! ¡Oye, chuchito madre! ¿Qué opináis de la historia? Es cuático, hermano. Que le manden al hermano, güey. Pero bacán que los dos tengan así como la misma historia, güey. No sé, hay algo en común. Y que los dos vayan a matar al chuchito madre. Y ese, güey, sacarle las chuches, perro culiao. Pero quiero pelea, güey. Pero quiero pelea, güey. Ay, hermano, sacarle la chucha. Sí. I want fight, wonderpacker. Tuve una pura pelea, loco. Me ilusionaron, güey. Ja, ja, realmente. Como una nequita, güey. Ja, ja. Ja, ja. Y ya vamos.